Sí, este es un gatito benchortiano Y sí, es un riego bebé fumando un puro Está bien pechuchito ¿Soy yo o mi outfit de hoy? Está medio de explorador Bueno, vamos a tomar eso en cuenta Acompáñenme Estamos detrás de la maleza para que no nos puedan ver Pero de aquel lado podemos observar Un velociraptor en mi librero No nos podemos acercar porque puede ser muy peligroso Pero aprovechando que estoy vestido de explorador Se los quería mostrar ¡Oh por Dios! ¿Y de aquel lado en las alturas podemos ver un brontosaurio? Hola, yo soy Héctor de la Hoya Y esto es Benchort El día de hoy te voy a platicar sobre mi rutina de cuidado de la piel Pero primero quiero aclarar que todos tenemos distintos tipos de piel En mi caso, mi piel, como pueden notar en la zona T Después de un ratito es un poco grasosita Entonces yo tengo piel grasa Hay gente que tiene piel grasa mixta Hay pues todos estos tipos Entonces yo aprendí y yo los productos que les voy a platicar Estoy seguro que les pueden servir a muchos Y cuando te empiezas a preguntar de que ¡Oye! ¿Cómo puedo empezar a cuidar mi piel? Pues te das cuenta que tienes como tu jabón de toda la vida O lo que te pones en la cara de toda la vida Pero pues descubres que hay jabones o productos Que sirven específicamente para tu tipo de piel Y eso te puede ayudar más Yo recomiendo que si no tienes idea de qué tipo de piel tienes Pues sí estaría chido que fueras con un dermatólogo Con una dermatóloga Yo lo que antes hacía era que siempre me bañaba con agua caliente Con agua hirviendo como si fuera a ser un caldo conmigo mismo Y mi piel obviamente lo sentía Entonces fue lo primero que me dijo mi dermatóloga ¡Wey! ¡Párale! Empieza a bañarte con agua tibia Con agua fría Porque pues tu piel es piel Es un órgano Y pues le va a pasar esto, ¿no? Y no solo se trata de agregarle a tu cara Y ponerte cremas y cosas por el estilo Sino también de limpiarla Porque pues andamos en la calle O andamos en el día a día En el día a día En un día normal Aunque estés limpiando tu casa Se ensucia tu cara Entonces no solo se trata de agregar Sino también de limpiar Y eso es algo que aprendí Que cuando te pasas la toallita O te pasas el algodón Se ve Tú puedes ver la mugre Y no se trata No me ando arrastrando por el piso O sea que ¡Oh sí! ¡Aquí vamos! ¡Aquí va el polvo! ¡No! Pero pues si tienes los poros abiertos Pues hay suciedad La contaminación Todo Todo Pues se te pega tu carita preciosa Y no queremos eso Por eso hoy Yo te voy a enseñar Lo que hago para cuidar mi carita preciosa Para que tú también Cuides tu carita preciosa Te hice ojo ¿A ustedes nunca les aplicaron eso? A mí sí me lo aplicaban O sea Cuando estaba chiquito Ya me va a salir del tema Otra vez Cuando estaba chiquito Sí escuchaba eso como de señoras Así que ¡Ay! Le hice ojo Y no sé ¿Qué signifique? Si alguien sabe en los comentarios Díganme El día de hoy Te voy a enseñar dos rutinas Aparte de los tips Que te vaya platicando Y te voy a platicar dos rutinas Pero tengo buenas noticias A veces somos muy malos Con la memoria Y se nos olvida Qué es lo que tenemos que hacer O llegas cansado O llegas cansada O se te olvida Cómo es el proceso No Esto es muy simple Son dos rutinas Pero son exactamente iguales Y solo necesitas tres cosas ¿Ok? Una va a ser tu rutina de la mañana Y la otra Tu rutina de la noche ¿Va? Pero bueno No nomás se los voy a platicar ¿Ok? Me vas a acompañar al baño Y te voy a enseñar Cómo le hacemos en la mañana Primero Vas a utilizar El Sevium H2O Le vamos a poner Unas cuantas gotas A nuestra almohadilla De algodón Y no lo vamos a colocar Sobre todo En la zona T Vamos a poder hacer También circulitos Muy suavemente Sobre nuestra cara Y después sigue El Sevium Helmusant Nos ponemos en la mano Y luego vamos a tratar De crear espuma En nuestra cara También vamos a ser amables Con nuestra piel No hay que hacerlo muy fuerte Pero si hay que procurar Que se cree espumita Y terminamos con el Sevium Pore Refiner Probablemente algunas de ustedes lo conocen Porque muchas de ustedes lo utilizan para desmaquillarse Pero amigos Esto de aquí Y sobre todo la nariz Después de que ya limpiaste tu cara Con el Sevium H2O Sigue el Sevium Helmusant Es este que tenemos aquí Este lo he visto en varias presentaciones No solo es este tamaño Hay varios tamaños diferentes He utilizado también He utilizado también unos pequeñitos Que utilizo cuando voy de viaje Pero pues este Lo que yo hago Porque a veces Como les digo Tenemos mala memoria Lo que a mí me gusta hacer Es meter este en la regadera Entonces Sí, me limpio la cara Antes de meterme en la regadera Pero un día cansado Que llego en la noche Y necesito un baño Estos normalmente los tengo Un bote fuera Para cuando no me baño Y un bote en la regadera Porque así digo Que a fuerza Tengo que pasar el gel Por mi cara El Sevium Helmusant También me gusta tenerlo En la regadera De vez en cuando Por si me dan ganas De lavarme la cara con él Mientras me estoy bañando Y así puedo asegurarme Que no se me olvida Un paso de mi rutina de skin care Y este está delicioso Neta se siente Como la textura De tu piel Siente los No sé qué sea La magia El poder El triunfo El cuidado No sé cómo le digas tú Pero se siente Como la textura Diferente inmediatamente Cuando te pones este Y después Como yo les dije Yo tengo los poros abiertos La parte grasosa De la cara Uso el Sevium Pore Refiner Que es este de aquí Este también De volada Vas a sentir Como cambia Y ayuda La textura De tu piel Y ayuda Como a pequeñas Imperfecciones Sobre todo Los poros La nariz Totalmente Y también acá De vez en cuando Pero sí Este es el tercer paso En la rutina De la mañana Lo que tiene diferente Es que pues Vas a salir a la calle Vas a estar Con el solecito Entonces yo les recomiendo Que se pongan un protector solar Este también Te hace un parote Porque pues Es del color de la piel Entonces es como A mí me gusta decirle Invisible Entonces te pones un poquito Y ya te lo vas poniendo En la cara Y no andas como Todo pintado de blanco Como cuando te pones Un protector solar común Es este de aquí Este también te hace un parote Porque te estás cuidando la piel Pero además Pues si traes un granito O algo así con esto Como es del color de tu piel Te lo esconde Y no se nota nada Eso también está súper chido Es un gran paro Porque nosotros Bueno yo no sé Nada, nada, nada Nada de maquillaje Y esta cosa Me ha hecho un parote Cuando traigo así Aquí una espinilla Y voy a grabar un video Me van a tomar fotos Y demás Y es como No sé maquillaje Nada Pero voy a salir En una foto O voy a salir de fiesta O algo así Este te hace Un súper paro Y en la noche Es la misma rutina Solo que en la noche Ya no nos ponemos Protector solar Porque ya nos vamos a mumir Son los mismos tres El Sevium H2O El Sevium Helmousant Y por último El Sevium Pore Refiner Y por la noche Repetimos Sevium H2O Sevium Helmousant Nos servimos Espumita Y después Sevium Pore Refiner Y listo Y por último Un extra amigos Este no tiene nada que ver Con el cuidado de tu piel Pero sí con el cuidado De ti mismo Por si no lo saben El año pasado Yo me pinté el pelo Como tres veces Entonces Se me andaba cayendo La peluca amigos No, no es cierto La neta estuvo muy bien Me dieron un gran servicio Pero aún así El pelo está un poquito frágil Pero yo no me corté el pelo Como por seis meses Entonces Mi pelo necesitaba Estar bastante fuerte Pero a la vez Quería la textura De que fuera suave Y este como bonus Se lo recomiendo Se llama Nodé Shampoo La neta también Me hizo un súper paro Porque me pinté el pelo Varias veces Y necesitaba que sí El pelo estuviera fuerte Y lo cual estaba sano Porque me hicieron Un gran tratamiento Cuando me lo pintaron Pero durante mucho tiempo No me lo corté Entonces tenía que seguir Estando fuerte Y además Que estuviera suave Y que funcionara Y la neta Esto me hizo un paro Siento que algo que pasa mucho Es que dejamos mucho tiempo Sin cuidarnos la piel Sin cuidarnos la cara Y queremos que poniéndonos Dos mascarillas Ya sea de que Ay otra vez Ya me veo joven Otra vez Ya me veo perfecto De la piel No Creo que sí Es importante Que podamos crear Una rutina Y que sí puedas Hacerlo todos los días Y por eso quería hacer Algo cortito Porque yo tengo Muy mala memoria Y me traumo Y es de que No tengo tiempo Si muy apenas Me acuerdo de comer Ir al baño Pero no Este pex La neta Se me ha hecho Bastante simple Por cierto Tengo una taza Que me regalaron En Argentina Y dice Te odio Luisito Rey Vean esto Lo amé Aparte Era cuando estaba pegando Así de que La primera temporada De Luis Miguel Si mal no recuerdo Entonces Que me regalaran Esto de una serie mexicana En Buenos Aires Era como Wow Todo el mundo Ovia a Luisito Rey Si no sabes Donde comprar skin care Te recomiendo Dermaexpress.com .mx Es la tienda De skin care Más grande de México Y todo te va a llegar Directito a tu casa Además Si usas el código Ventures Van a dar un descuento En todos los productos Bioderma Incluyendo los que te mencioné Aquí en el video Como quiera Les voy a dejar El link en la descripción Por si lo quieren checar Estoy muy emocionado Díganme si les gustó Este tipo de video Creo que me gustaría Hacer esto un poco más seguido Es importante que nos cuidemos Es importante que tomemos en cuenta Que habitamos este cuerpecito Y es el único lugar Donde realmente Vive nuestra mente Entonces hay que cuidar Donde habitamos Que es esto de aquí Quiero que cuides tu preciosa carita Porque Que bonito se ven viendo esto Espero que te haya servido Y que este video motive A muchos de ustedes A empezar a cuidarse La carita La pielecita Y les prometo Que van a estar Deli Sus baños Con estos productos Se los prometo Nos vemos en el próximo video Gracias por suscribirte Dale like Y todo eso Y si conoces a alguien Que crees que le pueda servir Compártelo este video Nos vemos en el próximo ¡Challenge!